Nosotros tenemos un ingreso aprobado por el Consejo Directivo que atraviesa los años de esta gestión, hasta 2020. Entonces es bastante similar a los ingresos anteriores, con algunas particularidades que cada año nosotros retomamos de las devoluciones de los ingresantes del año anterior. Estamos teniendo un muy buen ingreso con una enorme cantidad de estudiantes, lo cual todos los años a nosotros nos pone frente a nuevos desafíos para los equipos docentes y los equipos también con estudiantes con los que estamos trabajando, fundamentalmente para los módulos de ICI donde agrupamos por carrera y trabajamos interdisciplinariamente porque casi que muchas veces no tenemos aulas. Nuestra idea siempre ha sido juntar grupos y hay grupos que es imposible juntarlos. Educación física no podemos juntarlo con ninguna otra carrera, ni abogacía, ni enfermería que llenan las aulas. Es la carrera sola. Así que bueno, en ese sentido nosotros estamos muy contentos. Estamos muy contentos como facultad porque esta gran región de Río Cuarto convoca a muchos estudiantes a formarse en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Esto para mí es una enorme responsabilidad porque tener a cargo la gestión académica de carreras que hoy los jóvenes son fundamentalmente de la región y muchos adultos están pensando como una opción para el desarrollo profesional. Pensar los problemas, las problemáticas sociales desde una perspectiva ineludiblemente crítica para poder transformar, no solamente explicar la realidad social sino trabajar y generar las condiciones y los conocimientos y las categorías para poder actuar y transformarla es una enorme responsabilidad. Tenemos una de las mejores carreras del país en enfermería, así lo ha determinado la Agencia Aseguradora de la Calidad en Nacional y tenemos muchas personas que quieren ser enfermeros y quieren desarrollar esa profesión que es tan fundamental y tan necesaria para el desarrollo de la salud en este país. Tenemos muchos estudiantes que quieren formarse en Derecho, muchísimos, es la carrera que más convoca. También nos pone frente a pensar qué profesionales del Derecho queremos, cuánto queremos que se formen en el Derecho Público para traccionar en ese terreno social. Tenemos muchos estudiantes de Educación Física, por lo tanto la salud y la vida sana y el deporte y la docencia articulada y la vida en la naturaleza sigue siendo también otra de las grandes convocatorias. Tenemos una de las pocas carreras de Educación Física que son universitarias en el país. Esto también hace que nos proyectemos hacia el Sistema Universitario Nacional desde ese espacio disciplinar que es muy interesante. Y después tenemos todos nuestros profesorados que hemos mejorado muchísimo también el número de aspirantes cosa que nos llena de satisfacción porque hace años que estamos trabajando para promover los profesorados. ¿Se han extendido las inscripciones? Sí, nosotros sí porque justamente tenemos tanta cantidad de inscriptos este año que no daban abasto. Todos los años nosotros extendemos el plazo de la preinscripción en línea porque nunca nos alcanza y entonces no se puede hacer manualmente por el volumen de excepcionalidades que tenemos que abordar. Así que este año tomamos la decisión apenas empezó, antes de que terminara el periodo que estaba habilitado de pedir a la UTI que lo ampliara y bueno, así que hasta el 10 de marzo nosotros tenemos la preinscripción en línea. Eso le da tiempo a los aspirantes a ir a las escuelas, buscar la documentación que les falta y llegar a la ventanilla de registro con toda la documentación lista.